...las medallas. ¡Vos! ¡No! ¡Sí, él fue! ¡Él las robó! Sabrina Carballo tenía ocho años cuando debutó en la tele. Fue en el ciclo alta comedia. Ese primer desafío marcaría el comienzo de 33 años de exposición y popularidad. Bueno, Renata, ¿y vos como mujer vas a encargarte de la limpieza? Vas a emplear los pisos, las mesas, los vasos. ¡Ay, mira! Querido, si querés a alguien que limpie, hazelo vos, ¿ok? Su historia laboral la escribió en el cine, el teatro y la televisión. Conoció los aplausos, el éxito y también el lado oscuro de la fama. ¿Me fuiste infiel? Definime que es el infiel. ¿Cuál es el límite? Claro. De ser pajonete, sexual, a otra mujer que no sea yo. ¿Vas conmigo? ¡Ay, no! Chanchi, ¿dijiste que sí? Su paso por el reality del hotel de los famosos, la iba a exponer de la peor manera. Las redes fueron su verdugo y hasta le desearon la muerte. Fue muy agresivo, muy. No podía entender cómo había una foto de una señora con su familia diciendo amo a la naturaleza y a mis nietos y esa señora diciéndome hija de P, ojalá te mueras. Yo decía... Porque aparte yo sé lo que hice en el reality, o sea, no hice nada malo. En su vida apareció Damián, el hombre con el que apostó a la pareja. La relación no prosperó, pero convertirse en padres de Caetana, hoy de siete meses, les cambiaría la vida. Ya decidida a ser mamá soltera, te cruzaste con Damián, con Damián Potenza y se juntaron los dos deseos. No sé cómo es ahora la relación de ustedes dos, ¿ustedes dos conviven? No, no, no convivimos, de hecho estamos separados. La gente se separa, la gente... es algo normal. Pero sorprende los seis meses, eso es lo que digo. Sí, bueno, pero... A vos también te habrás sorprendido. Pero es lo mejor para... siempre en búsqueda de lo mejor para la beba. El teatro protagoniza nunca te fíes de una mujer despechada y en este instante se atreve aún a charla a fondo con los intrusos. ¡Bienvenida, Salina Carvacho! ¡Qué linda está! ¡Ay, es mi primera vez, chicos! ¡En intrusos! ¡Y sí! ¡Si tengo una hija de siete meses! ¡Claro! Bueno, Sabri, ¿cómo estás? ¿Primero estás con Nancy Gay? Sí. ¡Ay, la amo! Es un grupo divino de teatro. ¿Eh? Un grupo hermoso. Sí, y aparte, gracias a Dios, nos está haciendo re bien y estamos felices. Es el segundo año que hacemos la obra. Así que estamos felices. Nunca te fíes de una mujer despechada, ¿no? Nunca te fíes de una mujer despechada. ¿Para quién te convenció? Porque es difícil salir a trabajar cuando tenés una bebé chiquitita. La realidad. Sí, la realidad. Que tengo que pagar el alquiler, que tengo que pagar las expensas, tengo que pagar todo. O sea, nada, tengo que trabajar. Como hacen todas las mamás, igual yo lo hablé con... Le maté un mensajito a ella. Es lo que le pasa a todas las mamás. Salí, con el huevito salí. Sí, sí, tal cual. No es fácil. No es fácil porque estás un poco agotada. A mí me pasa que estoy agotada. ¿Y qué pasó, Sabri? Porque la verdad que con Dami estaban tan bien, con Damián. Con... ¿Qué fue el...? La vida. La verdad es que no nos conocíamos mucho. Claro, eso es lo que... Y bueno, y fue como un flechazo y yo volví de Mar del Plata. ¿Viste? Y cuando volví de Mar del Plata, tu casa es un desastre de la ropa, de todo lo que tenés que ordenar. Y él vino como a quedarse en mi casa. Y en un momento dije, mira, no puedo hacer nada. Estaba como... Necesitaba... Estaba sobada, claro. Y la convivencia fue como bastante enquilombada. Y hasta que le dije, no, hagamos una cosa. Y yo estaba con el deseo de ser mamá. Como que se mezcló todo justo. Quedé embarazada, que fue buscada, obviamente, Caetana. Pero quedé embarazada al toque. Y fue como todo... Y yo empezaba con el teatro. Todo un montón. Todo un montón. Yo empecé a hacer función estando embarazada. De hecho, Caetana estuvo casi los ocho meses arriba del escenario. Y cuando nació, ahora volvimos. De hecho, terminamos porque estaban como esperando a que naciera. De hecho, me decían, Sabri, ¿te gustaría volver? Y yo dije, sí. Y bueno, ¿cuándo podrías volver? Yo qué sé, digo, nunca quedé embarazada. No sé cómo se hace cuando... Y hablando de volver, ¿pensarías en volver con Damián en el sentido de conocerse más o ya se dieron cuenta que no? Creo que por el momento va a ser mejor que no. No son afines. No. Tenemos que ser buenos papás y eso es lo importante. Y es lo que estamos intentando. ¿Y le está haciendo buen papá? Sí, sí, es buen papá. Sí, es buen papá. Estamos aprendiendo. No debe ser fácil, a ver, Sabri, una nena tan chiquita y paternar y maternar, porque imagino que todo el peso va hacia vos. Sí. Porque sos la que está todo el día. Digo, ¿cómo se hace con una bebé de siete meses? No sé. Pero es como complicado. Digo, por las visitas, la noche. Sí, tenemos que como que todavía organizarnos con eso, porque él viene siempre a la noche a verla y también a veces es muy tarde. Y la nena tiene horario. Claro. Y después, si no, se me hace también muy tarde a mí. Claro. Pero ustedes, pero te pregunto por lo que estás contando. Digo, ¿cómo hicieron la separación? Porque después, eso se habla con un abogado, me parece. No sé, podés... Todavía no está, todavía no... No tienen régimen que visita. Nada. No, y tienen buen trato también, ¿o no? Sí, sí, nos llevamos bien. Sí, pero digo, una cosa es llevarte bien, otra cosa es si vos sos una mujer que trabaja. Empecé a organizarte. Porque para mí, con un bebé necesitas organización. Sí, eso es. Porque vos decías a la hora que quiero que duermas, digo, para yo poder hacer otras cosas, no sé, me imagino. Sí, todo eso. Todavía no lo tengo como organizado eso. Estoy como un poco desbordada en ese tema. Es que los chicos a esa edad, para mí les fue lo más difícil. No, y empiezas a comer. Es muy chiquitita. Es que son muy... Viste que te cambia completamente, porque depende 100% de vos. No, y aparte de ser los siete meses que empiezas a gatear, que se empiezan... No, ahora ya, antes de hacer, se quiso tirar de la cuna. Claro. En el colecho, y dije, ¿y ahora? Entonces puse... En los primeros dos años de suicidas, ¿viste? Sí, sí. Pero ¿cómo te arreglas, Abri? ¿Tienes alguna ayuda? Viene mi mamá. Ahora está mi mamá, cuidándola. No, todavía no. No tengo ayuda. Más que mi mamá. Y bueno, y a veces... Bueno, y Damián, que la cuida. Cuando estoy haciendo función. Pero después, termina la función y, bueno, se va. Y tampoco, a ver, digamos las cosas como son. Vos no tenés ayuda. No sé si porque no encontraste a la persona o porque no la podés pagar. Porque también eso es una realidad. Carísimo. No me quiero ni imaginar lo que sale. O sea, no es tan fácil encontrar alguien de confianza y también pagarle lo que a esa persona le corresponde para cuidar a una bebé o lo más preciado que tenés en tu vida. Dejarla en manos de alguien. Es muy difícil. Hoy todo es dinero, chicos. O sea, lamentablemente, lo importante es la salud, eso está claro, pero digo, todo... Sabri, ¿te cuesta hablar del tema? Perdón. Sí, me recuesta. Me voy a meter algo porque te veo con los ojos vidriosos. No, no, pero no. Te veo como al borde de la emoción todo el tiempo. No, igual estoy como un poco movilizada. Estás puerperia, claro. Estás puerperia. Y porque estoy cansada también. O sea, la nena ahora con el tema de los dientitos duerme. Escúchame, ¿y teta sigue con la teta? Sí, sí. Ah, claro. Entonces es muy difícil delegar, ¿viste? Mientras estoy tomando la teta es muy difícil decir, bueno, ok, toma las seis horas. ¿Viste? No, igual lo he hablado con amigas, de hecho también estoy como hasta alejada de mis amigas porque no tengo tiempo, me olvidé todos los cumpleaños de este año. No me acuerdo de nada, no sé ni qué día es. Pero en un momento dije, algo estoy haciendo mal, porque no puede ser, no puede hacer nada. Pero me dijeron, no, Sabri, o sea, todos necesitan, aún no trabajando, me dicen, a lo mejor las mamás que son solo amas de casa, que es un montón, necesitan a alguien aunque sea dos horas para despejar la cabeza. ¿Y quién te ayuda? La madre, hijo. No, mi mamá. Pero no, más allá de tu mamá, imagino, chicos. No, nadie. ¿Nadie? ¿Sola? Sí, sí, no, viene mi mamá, pero también mi mamá vive en Avellaneda, o sea que es lejos. Sí, pero sí, a veces viene la mamá de Damián también. La familia de Damián está presente. Sí, la mamá, sí, la mamá tiene mamá. Tiene mamá nomás, me parece. Pero también es, uno no tiene la confianza con la mamá. No lo conocés, lo conociste poco. Entonces es como difícil, ahora... ¿Y dónde salió? Porque en un momento se había dicho, yo no sé si lo escuché o lo dijeron acá, como que te habías separado mal. Sí, lo contábamos acá. Sí, bueno, qué sé yo, nos separamos, porque no nos llevamos muy bien, entonces no es que... Nos tuvieron. Sí, y yo estaba embarazada, entonces era para mejor. Pero bueno, estamos viendo, Flo, cómo se hace todo. Estamos aprendiendo, estoy aprendiendo, tengo que tratar de organizarme también, porque quizás yo digo algo y el otro piensa que lo digo y yo... Exacto. Entonces... No, y todo lo decís mal, es una época donde estás cansada, estás agotada, no podés más, estás puerperia. No podés decir nada. No podés decir nada. No podés decir nada. Cuando lo decís, es como el culo. Y que alguien lo sepa, claro, y que alguien ya sepa cómo es. Sí, 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 date cuenta. Claro. Nadie se da cuenta. No, aparte te pasó todo, me parece que es muy vertiginoso. Sí. Todo, desde... Porque saliste del hotel, ¿cuánto lo conociste, Damiana? Nada. Yo salí del hotel y no me acuerdo ni cuándo salí del hotel, pero sé que hice... Pasó una vida, chico. ¿Para, preferís olvidarte de esa etapa? No, ahora ya está, ya pasó, pero la pasé mal también ahí. ¿Por qué? Ahí la pasé mal. Porque fue con el tema de las redes. Las redes. Y después entendí, todos me decían, ¿sabes? Esto es mentira, eso no es la verdad, no es la vida. Pero en ese momento... No, pero no sos la única. Mirá, Tinia, un montón les pasa. Emily Lucius, también del hotel, que la pasó pésima la semana pasada. Y tiene miedo ya en hablar. Ahí sí. Ella tiene miedo que vuelva todo. Recibió amenazas de muerte, Emily. Ella y su familia. Sí, yo también. De muerte. Sí, me amenazaban en las redes. Yo igual digo... Si vos lo ves ahora, parece con todo lo que pasó con el hermano, un jardín de infantes, lo de ustedes. Lo que pasa es que no había algo para comparar, pero ahora uno lo ve y... Claro, fue antes que ir a la hermana. Sí, parece hasta tonto. El hermano volvió por esto. Lo que pasa es que encima de mí era muy de... Se mostraba en redes. Yo nunca había hecho eso. Entonces, de golpe, que alguien me dijese... Una cosa es que te dijese, no sé, no me gusta tu laburo, pero que dijieran, ojalá que se mueran tus perros, que se mueran tus viejas. Pero la gente está re loca, o sea, me parecía surreal lo que estaba leyendo. No era como normal. Pero te afectó. Sí, me re afectó. Todos me decían, Sabri, no vean las redes, pero estuve, creo que un mes o dos meses en mi casa encerrada, me dieron el teléfono. Después tres meses, que tampoco es que me importa tanto el teléfono. Claro, porque no podían ustedes, después no se podían mostrar tanto. Porque tenían que quedar guardados, porque como era grabado el hotel, tenían que... Y aparte no olvidemos que en el hotel se hablaba de que por ahí volvían con el chanchi. También. Ay, qué pesado. No, y es muy loco, porque es el día... ¿Pero no hubo un intento al principio? No, se casaron ahí, adentro del hotel. No, se casamos. Jugaron con eso. Pero es el día de hoy que todavía no vi el programa yo, o sea, ¿no? ¿Cómo? Por eso estaba mirando, porque yo no vi nada de eso. No, no vi nada del programa. Hasta ahora. No, a la gente también, como hubo gente que se indignó, hubo gente que le encantó el programa y también uno vio los mensajes. No, estuvo bueno. El programa estuvo bueno. El primero estuvo bueno. Y la gente fue súper amorosa. Conocí gente hoy en días, a lo mejor gente fan del programa, que son súper amorosos. Pero bueno, uno vio... ¿Y al lado del escándalo que hubo en el segundo, el primero? Sí, bueno, pero fue una re historia de amor con el chanchi. Con Maxi, sí, fue re historia de amor, sí. ¿Y ahora se hablan o no? Sí, mira, justo el otro día fue gracioso porque hice una nota y yo, no es que hablo seguido con Maxi, pero estaba en la nota y la chica me dice, ¿y hablas con Maxi? Y yo no, no hablo. Teléfono, mensaje, Maxi. ¿Cómo estás? Y le digo, pará, te juro que yo no hablo con el... Igual, Nina, qué abanico para elegir hombres vos, ¿eh? Ay, qué estaba pensando eso. La verdad que estaba pensando, porque digo, un Feynman, un Luciano Pereira. Entonces, digo, ¿cómo? Digo, ¿por qué están? Es abierto el abanico, pero 360 está querida. ¿Cómo es seduco, Feynman? Me gusta eso, que no discrimine, ¿eh? Es lo más, pero Feynman en la intimidad. ¿Cómo es dormir con Feynman? Pero no, yo no dormí con Feynman. No, no, Feynman. Ah, no. No queremos saber tanto tampoco. Claro, pero digo, ¿cómo es Feynman de noche, no? Pero Pérez no fue... Igual también a veces uno dice cosas, pero no fui pareja de Eduardo. ¿Pero saliste con Eduardo? No, salí a comer, pero no fuimos parejas. ¿Miguel? Ah, bueno. Miguel sí. Bueno, pero igual hay que comer con Feynman. Yo no sabía qué preguntar. Un día comí con Mirta, yo con él. Es re buena gente, no sé de lo que la gente también... No, sí, es bárbara. Yo porque no lo veo en... Sí, no, la Tauro siempre habla de eso. Todo el mundo. Y vos también, Tauro. Sí, siempre. Y yo fui a comer. Se hace el cabrón, pero es bueno. Pero no. Un día llevaba la comer. ¿Cómo fue la cita? ¿Te invitó él a salir? ¿Cómo fue? Uf, qué sé yo. Seguro, porque él es de invitar. Creo que me lo... Él es... Ahora no era, era de invitar, perdón. Quiero saber. Ahora está muy felizmente casado con una nena de hermana. No, creo que fue... Fue hace mucho, ¿eh? Sí. Y no quiero que a lo mejor la mujer se ofenda. No, se va a ofender. Pero no. Fue, sí, en Canal 9. Yo estaba haciendo Canal 9. Estaba haciendo Malatras. Ahí él estaba también ahí. Y él estaba. ¿En Azul Televisión? No, no era después. No, era el 9. El 9. Y creo que me mandó un mensaje. Viste que los pasillos del canal son... Sí, sí, me mandó un mensaje. Fue gracioso igual. Bueno, le habrá gustado. Te invitó a salir. ¿Por qué fue gracioso? O sea, que llegaron a cenar, a salir. Sí, sí. Y aparte era amigo de unos amigos míos después. Pero fue gracioso porque cuando... Bueno, espero que no se ofenda, Edwin, ni la mujer. Te estoy con respeto, ¿no? Pero... ¿Lo cuento, Marce? Sí, contalo. Cualquier cosa me hago cargo yo. Sí, sí. Cuando me escribió, mi mamá miraba un programa en América que estaba él a la madrugada, tipo a las 12 de la noche. ¿No estaba con Adad? Sí, con Adad. Claro, sí. Entonces, cuando me escribe, me dijo, hola, ¿qué tal? Me dijo su nombre. Y yo dije, ¿eh? Y le corté. Dije, no, mentira. Me dijo, no, pues la verdad es que te vi por los pasillos y me gustaría invitar. Le dije, yo qué sé si vos... ¿Cómo conseguiste mi teléfono? Le digo. Me dice, no, bueno, yo consigo mucho lo que quiero. Y le dije, no, no le creí, le corté. Entonces, justo estaba con mi mamá y le digo, ¿me acaba de llamar? ¿Cómo se llama? ¿Está en el programa que vos ves a la madrugada? Y le digo, cualquiera. Y me vuelve a llamar. Entonces, me hablaba y le digo, mira, la verdad es que yo estoy de novia. Le digo, aparte, no sé quién sos. Yo qué sé si vos sos esa persona. Y le digo, me parece real. Claro, vos no creías que fue así. Claro. Primero que no sabía decir a él si era cierto. Y segundo que le digo, ¿cómo vas a llamar así? Me dice, ¿cómo querés que...? Y de hecho me dijo... Es como antes, claro. Era de los... Claro, como debe ser. ¿Cómo debe ser? Te tienen que invitar por teléfono. Un fueguito por Instagram. Por favor. Me acuerdo, me dijo, mirá, estoy así. Digo, a ver, dame información. ¿Cómo sé que sos vos? Y en un momento me empezó a dar información. Estoy en tal radio. Y digo, pobre, me tarda. Entonces yo no sé ni qué radio está. O sea, me dijo, si querés escucharme, que te voy a decir esto en este momento. Pero es súper buena onda. Es súper respetuoso. Y no prosperó. No, no, no pasó nada. Nos llevamos muy bien. Es muy gracioso también, aparte. Bueno, me encanta. Bueno, Sabri, entonces estás bien. Estoy bien. Estás brutal. Estás acomodándote. Me encanta. Las funciones, por favor, decime. Estoy haciendo... Nunca te fíes de una mujer despechada. Viernes, sábados y domingos a las 20 en el Teatro Premier. Sí. Con un elenco hermoso está Fabio y Tomaso, Miriam Lanzoni, Majo, Nancy Gay. Con dirección... Espera, ¿no me lo vio nadie? Ah, es Miriam Lanzoni. Sí. Con dirección de Hernán Krasuski. Claro. No, no, me mata. Me mata. Krasuski. Y la verdad es que nos está yendo muy bien. Es una obra que todos siempre decimos lo mío, pero de verdad, esto es cierto. La gente se muere de la risa. Qué bueno. Y escuchar que la gente se ría en este momento del país es como, decís, bueno, misión cumplida, ya está. Y la pasa muy bien. Muy gratificante. Me encanta. Un aplauso.